Muy buenas tardes, bienvenidos a Caminando, Trotando y Corriendo por el Pasillo. Esta tarde nos encontramos en la Escuela Fusina Penche. Como verán es una escuela que se ha acabado de renovar. Esto era en Paja Antes, pues ahora la tenemos en cemento. Esta tarde vamos a hablar de los LOL. ¿Qué son los LOL? Esta tarde tenemos el televidente a Dariel. ¡Dariel, ¿qué son los LOL? Bueno, primero que nada, buenas tardes, los LOL son unas personitas pequeñas con cara de picneos. Y algo así parecido por el estilo como esta macana africana que hay aquí. Pero son muy bonitas. ¡LOL! ¡Mira aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro! Como vieron, ese era el significado del LOL. Como íbamos caminando, trotando y corriendo por el pasillo. Y ahora tenemos invitado a... El señorito Hazel. Carlos, ¿qué para ti es el LOL? ¡Dar, dar, dar! ¡Dar, que es LOL! ¡Dar, que es LOL! Ahora seguimos trotando por el pasillo. Caminando. Corriendo. Trotando. Caminando. Y ahora vamos a pasar por el salón de la señorita Serrano. ¿Qué rávenla de la señorita Serrano? No, ni siquiera hable, hermano. Ahora, no hable. Y como le decíamos, vamos a tener otra vez una intervención de Dariel. Dariel, otra definición de LOL. ¿Una intervención de Katia? Yo te he servido. Bueno, LOL podría ser... Como Peyo Martorell. Aquello también podría ser un LOL. Eso mismo, enfócalo ahí directamente, enfócalo. LOL, LOL. Bueno, esa es la única definición que puedo dar. Gracias. Bueno, eh, eh, esto... Hasta aquí caminando, tratando y corriendo por el pasillo. Ya lo creo.